Por eso es que un poco con ellos lo disfruto. Quisiera decir que estoy alivianado, pero aún sigo aquí abajo batallando pa' subir. Y aunque han sido tiempos malos, no me rango de que esté entre mi momento a poder sobresalir. Mientras tanto hay que seguir leyendo ganas, que lo bueno va a venir. ¿Qué te pasa, hijo? Nada, nomás que vino me fui también a la música y ya estoy cansado de andar batallando. No te preocupes, hijo. Mañana te irá mejor. Pero lo voy a comer. Ella es la única mujer que me ha aguantado, la que me aplaude todo el tiempo, así gane o no. La que me cumple y siempre da el primer abrazo, la que me acepta con errores tal y como soy. Ella es la única que siempre está al final, cuando falla todo mundo y me quiero derrumbar. Siempre está ella para darme un buen consejo y curarme con un beso, lo que me causaba mal. Ella es mi madre, mi guerrera, mi mejor amiga, porque cuando faltó mi padre lo logró solita. Me dio una casa, un hogar, muchas sonrisas, por ella soy lo que soy, pues me lo dio todo en la vida. Como repongo todas esas noches de desvelo, no quiero ver su pelo blanco cuando pase el tiempo. En donde le consigo juventud eterna, como abone todos los años, que rápido no los quiero. Si un día me falta no lo voy a soportar, le pido a Dios que si un día me la va a quitar, que me lleve a mí primero. Y ella, ella es mi madre, se las presento, Raúl Beltrán. Ella es mi madre, mi guerrera, mi mejor amiga, porque cuando faltó mi padre lo logró solita. Me dio una casa, un hogar, muchas sonrisas, por ella soy lo que soy, pues me lo dio todo en la vida. Como repongo todas esas noches de desvelo, no quiero ver su pelo blanco cuando pase el tiempo. En donde le consigo juventud eterna, como abone todos los años, que rápido no los quiero. Si un día me falta no lo voy a soportar, le pido a Dios que si un día me la va a quitar, que me lleve a mí primero. ¡Gracias!